La guerra es la continuidad de la política por otros medios Hay un viejo dicho que dice que la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Y esto claro que se aplica a la invasión israelí de la Franja de Gaza. El gobierno de Israel sabe que no puede destruir al movimiento de resistencia islámico más conocido por su sigla Hamas. De hecho, Hamas nació a fines de la década del 80, mientras Israel ocupaba la Franja de Gaza, que comenzó la ocupación en 1967. Luego, en 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza, sacó a sus soldados, pero mantuvo un bloqueo sobre ese pequeño territorio de apenas 50 kilómetros de largo y 14 de ancho. Lo invadió en más de una oportunidad, lo bombardeó en más de una oportunidad y no logró destruir a Hamas. Entonces la pregunta es, ¿por qué una nueva invasión? El objetivo es político. El objetivo es mantener la división política y física entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Los dos territorios que no tienen continuidad territorial y donde los palestinos quieren construir un Estado palestino. En Cisjordania hay una autoridad nacional palestina manejada por la OLP, un sector que muchos definen como moderado hoy en día. En la Franja de Gaza gobierna Hamas, un sector islamista radical. Entre ellos hay profundas diferencias políticas, pero cuando Israel ataca la Franja de Gaza lo que logra es que Hamas tome la delantera políticamente porque se mantiene y resiste frente a la ocupación israelí mientras la autoridad nacional palestina se dedica al accionar diplomático. Y cuando el sector más radical se fortalece, esto lleva a que desde el gobierno israelí se diga, no hay con quién negociar. En los últimos meses los dos sectores palestinos estaban discutiendo entre ellos para la formación de un gobierno de unidad nacional. Y esto a Israel no le gustaba y decía otra vez, no hay con quién negociar. Mientras esos dos sectores palestinos estén divididos desde Israel, se seguirá diciendo, no hay con quién negociar. Y si se unen también, porque en el fondo lo que Israel quiere es continuar con la colonización de Cisjordania, el otro territorio palestino, aunque haya un sector moderado que lo gobierne. En pocas palabras, lo que no quiere es sentarse a negociar con los palestinos para lograr una paz definitiva.